Música Estamos de acuerdo, será como tú dices Vamos a hablar bien claro de cara a cara, directo al verano Estamos de acuerdo, con tus reglas del juego Sin nada sobreentendido, bien sentido figurado Te voy a decir, porque te voy a dejar Te voy a decir, que si esto se va a acabar, es por tu forma de amar Que es una cena inconclusa, que a plato fuerte no llega Solamente una entrada, un pasabocas, que no me llena Es una cena inconclusa, que a plato fuerte no llega Es solamente una entrada, un pasabocas, que no me llena Estamos de acuerdo, será como tú dices Vamos a hablar bien claro de cara a cara, directo al verano Estamos de acuerdo, con tus reglas del juego Sin nada sobreentendido, bien sentido figurado No te voy a decir, porque te voy a dejar Te voy a decir, que si esto se va a acabar, es por tu forma de amar Es una cena inconclusa, que a plato fuerte no llega Es solamente una entrada, un pasabocas, que no me llena Es una cena inconclusa, que a plato fuerte no llega Es solamente una entrada, un pasabocas, que no me llena Es una cena inconclusa, que a plato fuerte no llega Es solamente una entrada, un pasabocas, que no me llena Es una cena inconclusa, que a plato fuerte no llega Es solamente una entrada, un pasabocas, que no me llena Es que tu forma de amar, es una cena inconclusa Vas a perder mi cariño, mulata si no te abusas Es que tu forma de amar, es una cena inconclusa Tu te crees, me vuelves loco, muchacha no seas ilusa Es que tu forma de amar, es una cena inconclusa Pues la nota que tu das, no es blanca, negra, redonda No llega ni a ser mis usas Es que tu forma de amar, es una cena inconclusa Tu estilo pasó de moda, negrona ya no se usa Es una cena inconclusa Es que tu forma de amar, es una cena inconclusa Es que tu forma de amar es una cena inconclusa Cuando tratamos de hablar se forma una escarabuza Es que tu forma de amar es una cena inconclusa Esto tiene que acabar conmigo ya tu no abusas Es que tu forma de amar es una cena inconclusa Trate de hacerte un poema y se me acabo la musa Gracias por ver el video Gracias por ver el video